. En Iniciando arrancamos bien, ya hicimos fútbol en las categorías para ir definiendo los planteles, las incorporaciones y nada, hizo fútbol en la primera local ya 35 minutos con el remanente de primera, que es un buen inicio de la liga local los primeros días de marzo, y de AFA está programado para el 21 de marzo, 20 de marzo. Sí, está en todas las categorías, bueno, incorporaciones nuevas como he hecho, Pablo Álvarez, Claudio de María, gente de la casa que los conoce y que tiene la confianza del trabajo que se realiza. Siempre tenemos el objetivo de seguir formando jugadores para la primera división. Seguir en el modelo y el idea de juego que tenemos es un objetivo que siempre lo cumplimos, y eso es lo que nos está llevando a tener el producto que también tenemos. Creo que hemos logrado tener esta idea del modelo de juego. Hemos logrado identificarnos en el mundo con un producto noble, con buena gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!